Y esa parte de mí que no tiene remedio ¿De qué se trata? Multigeek Ya el nombre nos dice que un poquito va por el lado de la tecnología Me parece que va por ahí, ¿no? De lo que tiene que ver con los videojuegos Exactamente, exactamente Bueno, desde hace 5 años, esta es la quinta edición Con las chicas de Multiespacio Artesanal Que son unas genias, la verdad, unas genias Trabajan un montón Hemos podido realizar este evento 3 y 4 de septiembre en la Plaza del Barrio Unimep Anotando todo Sí Muy bien Ahí en el parque a partir de las 15 horas Es gratuito, ¿no? Entrada libre y gratuita Perfecto Pero bueno, pedimos la donación de una caja de leches para el Banco de Alibio Buenísimo Que van a estar los chicos ahí Muy bien Ahí están recibiendo ellos directamente todas las donaciones Así que sí, se vienen 3 días intensos De muchísimas actividades para toda la familia Es un evento que no es solamente para jóvenes Porque por ahí uno dice Multigeek Y la gente lo relaciona con jóvenes, adolescentes No, es para toda la familia Así que bueno Miles de actividades Es videojuegos Pelea medieval Oh, es divertido Arquería Cosplay también Habíamos distintos personajes Claro El cosplay recordemos que son estas personas que intentan imitar lo mejor posible Que caracterizan Que caracterizan a personajes de videojuegos, de películas Son espectaculares los vestuarios que tienen Sí, los vestuarios son terribles Son buenísimos Trabajan un montón los chicos Impresionante Se producen un montón Y este año en la Multigeek Se contactó la Liga Nacional de Cosplay Ah, mira, no sabía Sí, con las chicas de Multiespacio Así que bueno, contentísimas Porque este año El ganador del concurso de cosplay Va a participar en el concurso nacional Que se hace hace un año Qué lindo Así que bueno, nos ganan el estilo para eso Así que muy contentos Espectacular ¿Y cómo puede participar algún cosplayer que nos esté viendo? Se inscriben en las redes de Multiespacio Artesanal y Multigeek Exactamente Perfecto Ya están las inscripciones abiertas Habían un montón Me contaron las chicas un montón de inscriptos O sea, arriba de 170 Va a estar divertido Un montón En serio Un montón Un montón Qué lindo Y porque el premio es interesante Seguramente más de uno va a querer formar parte de este evento nacional Nacional Seguro Seguro Muy significativo Concurso también de dibujo, leí por ahí Sí Concurso de videojuegos Van a estar los chicos ahí jugando ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, entrada libre y gratuita Van a poder estar Pero no los videojuegos nuevos Sino esta onda arcade Sí, claro Los clásicos Los clásicos Exactamente Es que viste que lo retro volvió Lo retro vuelve Siempre vuelve Siempre Tal cual Exactamente Una cosa por ahí bastante novedosa Va a ser una plataforma 360 de TikTok Que no ha venido nunca a Mendoza Te va a encantar ¿Cómo es? La pastilla que gira Exactamente Es buenísima En donde en forma gratuita vos vas a poder ingresar Hacés tu TikTok Y ellos te lo han editado Qué bueno Los chicos de Cabina Boom Unos genios Ajá Ajá Te lo han editado para que vos lo subas a tus redes Es como esa cámara La ves en eventos repro Viste donde van los famosos Sí Que vos te parás en una plataforma Y da vuelta Y tenés la cámara que da vuelta Güey Recopado Qué bueno Tienen que venir a hacer TikTok Por favor Vamos a estar ahí Para estar a la moda Claro Esa es buena cosa Exacto Y también tiene bueno Una Estamos con la línea ecosustentable Así que bueno Eso también es importante Ya se han recibido algunas donaciones De materiales electrónicos Descartados ya Claro Y con eso se van a dar charlas Para armar por ejemplo Bijutería Por dar un ejemplo Ah, qué bueno Está re bueno Sí, porque viste que usan los cables CDs viejos por ahí Y hacen accesorios bellísimos Bellísimos Sí Van a haber diferentes charlas Charlas de las lolitas Cuyo De los chicos del Legión Otaku Bueno De todo De todo De todo, la verdad Para disfrutar en familia Va a estar en el escenario También, bueno Con el concurso de los cosplays De los más chiquititos Que tiene una ternura Los mini cosplays Los mini cosplays Ajá Bueno, el K-pop Que hoy por hoy Está re de onda Entre los más jóvenes La música coreana Sí Un chico de liquidez Esas bandas Y creo que muchos adultos Se han sumado Gracias a los más chicos Sí, claro Es que dicen Que la abuela escuche Entonces se suma Ha empezado a conocer Va creciendo esto Para todas las edades No se limita a los más chiquitos Totalmente Total Es que el evento No se limita a los más chiquitos Es familiar Esa es la propuesta Que por ahí las chicas De multiespacio Nos proponen Algo que no sea Solo para jóvenes Claro Así que bueno Y el sábado Va a ser una banda mendocina Ajá En esto de De que nosotros Trabajamos siempre Con artistas locales Se llama The Clovers Así que han preparado Un repertorio Sí, han venido Acá al programa Los chicos Estuvieron acá Para los 100 programas Ah, ¿sí? Sí Sí, espectacular La música Son unos genios Así que bueno Vienen ellos Pero con un repertorio Específico Para multiguit Relacionado con la temática Que no vamos a adelantar mucho Muy bien Pero es un show especial Exacto De pronto te tocan El tema de Mario Bros Por ejemplo Claro, las canciones icónicas Bien dice Temas de videojuegos Exacto Y los chicos de G-Soul Ajá Que traen todas las danzas del oriente Con el tema del K-Pop Van a cerrar el domingo Van a cerrar el domingo Y que va a ser un día lleno, lleno, lleno de actividades Que lindo, espectacular Y entrada libre y gratuita Que es lo más importante Sin dudas Para que vayas a disfrutar toda la familia Este multiguit El festival que nos comentaba Pau Mirá, allí en pantalla Vamos a repasar entonces Las fechas Desde qué hora podés asistir Es en el Unimef La entrada libre y gratuita Así que te acercás en cualquier momento del día Para disfrutar Y bueno, si en el caso de que quieras competir Puedes buscar multiguit En las redes sociales Y ahí te contactas con las chicas Exactamente Y la programación completa También aparece en las redes del municipio Facebook, Instagram Y en la página También aparece la grilla completa Porque por ahí te interesa una sola actividad o dos Y vas a eso O una charla, por ejemplo Y vas a esa charla Muy bien Pau, muy interesante Muy bonito este evento Así que gracias por acercarnos a esta info Sí, nos vamos a disparar Y están todos más que invitados No, sabés que vos te tenés que meter al concurso de dibujo Ah, es verdad Bueno, ¿por qué no? Te iría bien Es re bueno dibujando Sí, de paso pasean por los artesanos Las tiendas, los futras Ah, buenísimo Espectacular Bien completo De paso Gracias Pau Un placer Gracias a ustedes A no perdérselo